Mi única adicción es el café. Respuesta de Petro ante la carta de María Jimena Duzán. Petro ha recibido varias críticas por sus constantes desplantes y desapariciones. A través de su cuenta de X, ante Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a María Jimena Duzán, quien había pedido al mandatario confesar si sufría de alguna adicción. La única adicción que tengo es al café por las mañanas. Respondió el jefe de Estado. La carta de Duzán para Petro. La contundente respuesta del mandatario será luego de que en horas de la mañana de este domingo 5 de noviembre, la reconocida periodista y politóloga María Jimena Duzán escribió una carta que generó gran controversia en el país. En esta misión a Duzán, que reconoció su simpatía hacia el jefe de Estado, le pidió que le explique al país debido a sus constantes ausencias en los diferentes eventos políticos. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debene. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni una falla moral, dice en la entradilla de su artículo. Duzán aseguró que no ha sido fácil escribir esta carta, pero quiero decirle que lo hago desde el respeto y la consideración que se merece. Soy una de las colombianas que votó por usted en las elecciones presidenciales, con la convicción de que encarnaba el deseo del cambio de una gran mayoría de colombianos. Incluso la comunicadora aseguró que fue una de las colombianas que sintió el triunfo de Petro como una bocanada de aire fresco en la política nacional. Su triunfo lo sentí como una bocanada de aire fresco que le devolvió la ilusión a la anquilosada política colombiana. Critiqué a la Petropobia que preconizaba que usted era un anticristo que iba a acabar con la propiedad privada y con el Estado de Derecho. Y siempre consideré que su llegada al poder era un acto de madurez, porque por primera vez el sistema político le abría las puertas a un proyecto de izquierda sin matar a su candidato. Luego de los elogios, la periodista se unió a las voces inconformes con el actual de Petro y aseguró, a usted se le ve cansado y embolatado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto no supieran qué hacer con él, agregó Dussam. Nunca me imaginé que es usted poder aislarse y ausentarse cada vez más del poder en lugar de utilizar esas facultades presidenciales. Es como si a usted, señor presidente, le pesara su destino. No sé si lo sabe, pero sus continuas ausencias dejan al país en suspenso. Lo sumen en la incertidumbre y solo sirven para que sus subalternos amasen poder. Gobiernen a su acomodo y le mienten al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree. Roy Barrera salió en defensa de Petro. Tras dada una carta de Dussan a Petro, uno de sus alfiles más cercanos salió en defensa del mandatario. El ex senador Roy Barrera de Inglaterra envió una dura respuesta a María Jimena Dussan a través de sus redes sociales. Apreciada María Jimena, cualquier profesional en salud mental le explicaría que si usted es una persona normal y sana, la estigmatiza públicamente sembrando una duda sobre una supuesta enfermedad, que para muchos es vergonzante. Usted le hace años a persona, escribió Barrera, y continuó diciendo, peor aún si a una persona con una condición patológica real usted las pone públicamente sin su consentimiento. Usted viola los derechos del paciente. Usted me dirá que al ser un presidente, una persona pública tiene la obligación de despejar toda duda. Por último, Barrera cero su mensaje asegurando que, pero esa obligación, que noble virtud, corresponde exclusivamente a quien representa la institucionalidad y pierde todo efecto si la pretende un tercero, y menos aún si lo hace en un podcast o en una columna mediática. Exfiscal Vivian Morales pide que Petro sea destituido. La exfiscal Vivian Morales también se pronunció sobre la carta hecha por Duzán. Si bien aseguró que Petro tiene derecho a buscar rehabilitarse, el Congreso debería destituirlo. Sí, como dice María Jimena Duzán, Gustavo Petro tiene tan grave problema de adicción, está en todo el derecho a buscar rehabilitarse, pero el Congreso en su vez tiene el deber de destituirlo por incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo, escribió Morales.